un atán gana mira aquí está este mi espiritual ella es el apóstol guana reyes de república dominicana también porque tenemos ha ido por aquí yo le venía a la pastora así que son otros anfitriones estamos en qué sitio estamos aquí ahora en barranquilla estamos en la mitad de la ciudad barranquilla con una panorámica espectacular ahora el pastor le da a mostrar la vista lo que está alrededor de la ciudad así que hemos llegado bendecimos a colombia de barranquilla miren ustedes déjenme ver si podemos tomar miren esto de aquí en barranquilla llegamos de cartagena y ya estamos en el corazón mismo de barranquilla y nos han invitado aquí esta oficina como se llama este centro que se llama grupo jamás grupo jamás y que somos invitados y estamos aquí y oramos entonces por esta tierra preciosa los bendecimos un atán gana y por poquito